¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Hoy, como hacemos habitualmente los días viernes, mirar la proyección para los próximos 7 días en cuanto a lluvias y en cuanto a temperaturas, en una semana un poco más escasa en cuanto al tema de las precipitaciones. Veníamos mal acostumbrados de lo que ha sido el mes de enero. Bueno, en esta semana vamos a tener que esperar por lo menos hacia mediados de la próxima semana porque recién el miércoles vamos a empezar a tener algún fenómeno de lluvia y tormenta sobre el centro y norte del país, pero acotado justamente a esa porción. Fíjense que sur del área pampeana y todo el sector patagónico difícilmente tengan precipitaciones a lo largo de los próximos días. Mirando región por región, como hacemos habitualmente, comenzamos por la parte sur en donde solamente el extremo sur, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, es la única zona que puede llegar a tener lluvias medianamente significativas, el resto de la Patagonia poco y nada. También la parte sur del área pampeana es difícil que tenga precipitaciones, lo mismo que el sur de Mendoza, solamente en la zona costera del sudeste de Buenos Aires, se pueden llegar a dar algunos fenómenos moderados y después desde allí hacia el norte es la zona más activa, especialmente lo del NOA que va a tener una buena recurrencia, pero bien recostado sobre el oeste del NOA y en la zona del NEA algunos fenómenos que pueden llegar a ser importantes, pero recién el próximo jueves, entre miércoles y jueves, en la zona de Chaco y provincia de Formosa sería el único momento en donde podemos llegar a tener acumulados relativamente significativos en el noreste argentino. Con respecto al tema de las temperaturas, sigue siendo una semana complicada, una semana en donde los valores son elevados, de hecho las mínimas más bajas, se ve un descenso sobre el sur de la provincia de Buenos Aires con esos tonos azules que están indicando valores que van a promediar entre 10, 12 grados, algún sector que puede llegar a tener 8 grados, ese descenso va a estar llegando bien hacia el final de la próxima semana, pero bueno, es el único momento en donde baja la temperatura, después el promedio va a ser bastante alto. Como valor mínimo de la semana, en el sector patagónico van a estar promediando entre 6 y hasta 10 grados, el valor más bajo de toda la semana. En la franja central prácticamente toda entre 12 y 14 grados, salvo el sur de Buenos Aires que puede llegar a tener entre 10 y 12 grados y sólo de manera puntual alrededor de los 8 grados. Y en la parte norte, valores promedios entre 14 y 16 grados como valor mínimo de toda la semana, estamos siempre hablando de la temperatura más baja de todo el periodo. Mirando la contracara, es decir, la temperatura máxima de la semana, valores muy elevados, temperaturas por arriba de los 38 grados, bueno, hoy ya se vivió marcas térmicas muy elevadas. En la parte sur hablamos de valores en el orden de los 30, 32 grados, especialmente en el noreste de la provincia de Chubut, en la franja central entre 36, 38 grados para gran parte de la zona pampeana, gran parte de la región cuyana y también centro y norte argentino en donde los valores van a promediar entre 40 y hasta 42 grados, como siempre, los puntos más cálidos sobre Santiago del Estero, Chaco y el centro de la provincia de Formosa que va a tener las temperaturas más altas a lo largo de esta semana. En un ratito, a partir de las 21, como siempre, seguimos ampliando en el noticiero central de Canal Rural, también les dejamos nuestro correo electrónico, clima.elrural.com. Nos encontramos la próxima.